Y en estos momentos ya están sacando la quesadilla de la plata. Y cabalos, padritos. Espérame, 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 espérame. No me gusta que los suscriptores me mareen ahí con el... ¿Te acuerdas? Sí, yo sí. No, pues no, yo no quiero. No, pero la niña dijo que ahí tenía el librito. Hasta humito le sale. Metele el cuchillo para ver. Ah, ya le metió el cuchillo así, ¿no? Sí. La de arriba no la metiste. Ay. Aquí tú me asustaste. Ya va a botar esto. Está agarrando experiencia. Qué ricas de mí. Ay, ay, ay. Ahí está el papel. Si van a envolverlo así que van a... ¿Cuánto cuesta cada uno de estos cuadritos? Le cuesta 1.25 la mitad. O sea, eso. 1.25 la mitad. Ajá. 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 ¿Y entera? 2.50. 2.50. Sí. Yo voy a querer 2. Yo voy a querer 2. 2.40. No, 2. 2, ¿verdad? 2.50. Sí. Yo porque tengo familia en mi casa. Ajá. O a mi mami, pero como casi no le gusta. Sí, muchacha y hasta mi hermano y mi cuñado. Yo también tengo hermana y cuñado, fíjate. Yo también tengo un cuñado. Y yo tengo dos sobrinas. Y yo no tengo sobrinas, Jessica. Este es un atento... Yo tengo hermanos, pero no tengo cuñado. Este es un atento llamado para vos, Jessica. Yo quiero un sobrino. Ir y esperarte. No, mira que aquel día... Tener paciencia. Aquel día estábamos hablando con mi cuñado y con la Jessica. Y le digo yo, Jessica, tenés un niño. Y le digo yo. Y se pone a reír mi cuñado. Y le dice, yo eso le digo, me dice a mí. Pues sí. Y le digo, como no es a ustedes lo que les va a costar, dice. Si solo nueve meses vas a andar así. Cabal. Ay no, pero yo pienso que la tapa del embarazo es lo más hermoso para una mujer. No, no me gusta agarrar. Ya voy a tener uno y hoy le voy a decir que te diga tía para que tengas un sobrino. Ay, ya, pues. ¿Qué pasó, Diane? Amba, me ignoraste. Chivo. Qué ricura, mira. Ay, qué rico. Yo también. ¿Cómo menos es a esa bicha? No, 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 no. Pártela, niña, Anita. Yo quiero dos. ¿Por qué no partimos eso para nosotros? Esta. Este. Este. Vamos a, vamos a. Ya no hay más aquí. Cómo no. Y cuántas, cuántas horneadas saca de ahí desde, desde acá. Aquí está una vía en recolina. Sí. Aquí está viendo. Mira la de la esquina. Aquí, a ver. Aquí, a ver. Sí. Aquí está una más usadita, Jerry. Sí. Sí. Esa que se va a poner. Será que ya la vas a sacar. Sí. Sí. Sí, bien. Entonces aquí estamos en el cocimiento de las quesas. En el cocimiento de las quesas. Digo, como unas tres mitadas cada una. Ja, ja, ja. No, yo solo pongo una balita. Yo soy bien frujo. Y me está contigo. Sí. Mejor persona. Ve a la fecha. Y me está contigo. Mira. Aquí hay dos, cuatro, seis, siete, ocho. Bien ordenaditas están más ganas de comer, ¿verdad? Ajá. Verdad que sí. Sí. Y ni dan ganas de comer, sino que todos los cales bien. Ajá. Pero sí. Lo malo es que cuando las agarre rapidito se... Montón de migajitas, ¿verdad? Mira. Mira. Los pozole. Yo después hago así los puchitos de pozole y me los como. Ajá. Y los andas en una bolsa de ahí. Sí, muy rico. Ja, ja, ja. ¿Por qué se conocen? Si tú... Encima va poniendo las otras. Aquí las vamos a poner para que ellas no se desfascaran. Y vamos a poner otra aquí encima. Ah, qué chivo. O sea, al poner las calientes se desfascaran del día. Ajá. Esa, ¿quién dijo que le iba a querer? ¿De qué? Vamos a agarrar, vamos a... Usted ya sabe bien exactamente a dónde tiene que pasar el cuchillo. Más o menos. Más o menos tengo el canteí. Sí. Sí. Está muy bien. Bien mojadita se mira, ¿verdad? Ajá. Es por la crema. Ajá. No, en serio que sí. Huele a ricos, riquísimo ricos. Ya le llevaron. Bueno, pero no las probaron para ver si es cierto que están ricas. Ya las vamos a probar. Ya las vamos a partir para nuestras otras. En lo que está en la otra hernia, nosotros estamos bien. Bien. Más o menos, bien. Más o menos comiendo. ¿Mmm? Ay. Sí, ya habíamos movido la mesa más para allá. Un poquito más jale. Más o por qué. ¿Por qué? Para que no le cambie el café. Agarra el café. La voy a mover para el centro. Aquí está el café. Sí, quítate. Vamos a mover la mesa, por favor. Un poquito la van a jalar muy cerca de donde está el montón de animalitos. Para acá un poquito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Dale! ¡Ay, niño! Más o menos ahí. ¿Verdad? Ay, menos mal que nos pilló. Ya no me voy a casar. Ay, yo pensé que ¿por qué no había riñado el gato usted? ¡Yo también! ¡No, no! ¡Hijo de lo que te abrí! Ella dice que nos va a casar. Ella dice que nos va a casar. ¡Ah, mire! Ella dice que nos va a casar. Podemos vivir solas. Sí. Sin compañía. No hay nadie que nos quiera. No hay nadie que nos quiera. Que es acompañar, hija! Para nosotros. No hay nadie que te podra acompañar. Pásale así. A ver el café en el café. Cuando agarramos esta. Ajá. ¿Vaya? ¿Me das esa mitad a mí? Ah, mitad es mío. Ya voy aquí, solo le vamos a poner medio, un poquito, porque yo miro que tienen así no más. Al rato va a ir un animalito forrado ahí. ¿Más bueno o no? Más abunda. Esa quedó bien tosadita ya va. ¡Canté a coger de eso! Solo el olor me llena. Esta esquinita, esta esquinita. Gracias, señora. Me hizo sentirme está. Tanto que le están diciendo que a la boca. Yo quiero esta esquinita. Yo quiero esta esquinita. Para no estar peleando la esquinita déjenla a mí. Aquí hay más. Ahí salen dos esquinitas. Esperate. ¿Los bichos durmiendo? Sí. Ay, bichos aprendan a nosotros que andamos con chispas. Entonces aquí le vamos a echar más. Maseca, ok. Mire, que quizás algo así, pero una muy juntadita le vamos a la escuela. Pero si gustan, toman el café y yo lo puedo hacer. Hemos venido a ayudarle. Vamos a ponerle fuego al horno también. ¿Otra vez? ¿Otra hora? ¿Otra hora? ¿Y de verdad otra hora? ¿Y de verdad otra hora? ¿Otra hora? 3M. No, no tiene perrito. No, no tiene perrito. ¿Quieres ver? ¿Eso se llama? ¿Eso se llama? Enojada. Anda y ve que tú ya eres. Yo te iba a decir, enojada vas con ese pedacito de queso. ¿Qué tal les está pareciendo, bichos? Me quemé. ¿Qué tal les está pareciendo? Gracias. Está bonito. O sea, es bien bonito estar viendo esto. Pero imagínate, se puede decir, le digo a Heidi, que nosotros vinimos ya solo a lo más fácil. Sí, hombre. Porque lo más difícil ya lo hizo ella. ¿De ti? Solita, solita. ¿Y esa? ¿Y esa no la va a partir? Bien. Aquí va. Porque yo no tengo y que yo poquito. ¿Ya me la cuento? Porque lo más es la mezcla de los ingredientes. Ajá. Le digo ella que... Ajá. A lo más fácil vinimos, ¿verdad? Este, porque yo les decía, pero como a veces por el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque yo les decía que aquí había espacio donde se quedaran, allá en la otra casa. Sí. Hay camas, hay amacos. Ajá. A veces por el espacio que uno no tiene. Ajá. Esa, como siempre hay cosas que hacer. A veces la cama de uno como que se deprime porque uno no está allí. Ajá. Entonces a nosotros no nos oculta verlo así. Ajá, nada. Pero tienen que darle el espacio. Cabal. Cabal. ¿Eso es cierto? Ajá. No mucho porque tiene. Bastante ahorita. No. 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 Me están aprendiendo boats. Pues es que existe. Hagá. Que carita a Melisbal! EsFRENTARTAR! Lo книja estaba odiando. Está dritto. Hay que te saudiar fui despertando a los muchachos. Voy a bichas. Entonces seguimos aquí con el procedimiento de las quesadillas. y ahorita vamos a ir, ahorita vamos a ir a disfrutar con café, va Ah si hombre, si vamos a presentar y regresamos